Pero en el fondo quería volverse digno y decente Volver a su vida ausente, recuperar el presente Su vida fue casi siempre y a diario Un golpe duro y continuo, sin descanso Lo peor era que creía que se curaría Que podría salir de aquel terrible armario Estaba perdiendo su tiempo tristemente Como estaba perdiendo a su familia Como estaba perdiendo a sus amigos Pero seguía en el error inconsecuente Pero en el fondo quería volverse digno y decente Volver a la vida ausente y recuperar para el presente Nunca dejé de ayudarle y sostenerle A un hijo se le quiere sin reparos Se cobijaba en mí, eres mi ejemplo Me decía a veces, con ojos muy raros Estoy tan cansado de estos errores Me decía abrazándome de repente Y no paraba de llorar si me veía Preocupado por lo que yo sabía que le sucedería Su vida fue casi siempre y a diario Un golpe duro y continuo, sin descanso Lo peor era que creía que se curaría Que podía salir de aquel terrible armario Estaba perdiendo su tiempo tristemente Como estaba perdiendo a su familia Como estaba perdiendo a sus amigos Pero seguía en el error inconsecuente Nunca dejé de ayudarle y sostenerle A un hijo se le quiere sin reparos Se cobijaba en mí, eres mi ejemplo Me decía a veces, con ojos muy raros Pero en el fondo quería Volverse digno y decente Volver a la vida ausente Recuperar el presente